En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos amigos, quería hablarte hoy de algunas advocaciones marianas, algunas advocaciones de la Virgen que se veneran en España. La primera es la Virgen de la Almudena, que es venerada en Madrid desde el tiempo inmemorial. La Virgen de la Almudena, la Virgen de la Almudena, estuvo escondida durante la invasión musulmana y fue encontrada en la Reconquista hacia el año 1085. San Isidro y su esposa, Santa María de la Cabeza, fueron muy devotos de esta advocación. Todos los acontecimientos de la Villa de Madrid siempre estuvieron relacionados con la devoción a esta imagen, que fue coronada en 1948 y ahora se espera que se acabe, ya está terminada prácticamente, la nueva Catedral de Madrid. La Virgen de la Paloma es otro título de la Virgen muy querido. El templo representa a la Virgen en su soledad, su templo es de 1913 y recibe el romántico y tierno nombre de Paloma porque se empezó a venerar en la calle de la Paloma. La Virgen de Covadonga, Covadonga viene de Cueva de Nuestra Señora, allí comenzó la Reconquista de España, allí Don Pelayo comenzó a recuperar las tierras. La Virgen de Covadonga es pequeña y galana, aunque bajara del cielo no hay pintor que la pintara. Bendita la reina de nuestra montaña que tiene por trono la cuna de España. Fue coronada en 1918. Nuestra Señora de Guadalupe de Extremadura. Según la tradición, la imagen había sido enviada por el Papa San Gregorio Magno a España y fue encontrada por un pastor junto al río Escondido, hacia el siglo XIII. Pronto empezaron las romerías. Por aquí pasó Colón para despedirse y dar gracias por el descubrimiento y otros muchos conquistadores extremeños. Cuadros de Surbarán y frescos de Lucas Jordán adornan el templo. Nuestra Señora de Adranzasú. El santuario está situado cerca de Oñate, en Guipúzcoa, el pueblo vasco. Según la tradición, la imagen se apareció a un pastor, Rodrigo Balsátegui, en un espino verde, en el siglo XV. Espino, en vasco, se dice Arantza. Y de ahí el nombre dulce y fuerte de Arantza. Arantza fue siempre un foco de irradición espiritual. Entre los principales devotos estuvieron Ignacio de Loyola, Legaspi, el conquistador de Filipinas, Sebastián el Cano, el primero que dio vuelta al mundo, y un río de hijos fieles que acuden a venerarla. Fue coronada en el año 1886. Qué lindo ir a visitar a Santísima Virgen de Peregrinación. Qué lindo ir a agradecerle. En la Argentina se hacen todos los años una gran peregrinación a Luján. Aquí, el 8 de diciembre, peregrinamos a Cacupé. Ya tengo dos amigos que van a venir a visitarme con intención de ir a peregrinar a la Virgen de Cacupé. No dejemos de ir a visitar y agradecer tantas cosas. Si supiéramos las gracias, los favores, los regalos, los milagros que nos ha conseguido la Virgen, estaríamos todo el día dando gracias. Por eso, como es de bien nacido ser agradecidos, seamos muy agradecidos con nuestra Madre del Cielo. Que Dios te bendiga y te haga muy santo. Amén. Amén.